Bueno, ya estamos llegando al final del programa y vamos con lo que hace bien, con la música. En este sentido le damos la bienvenida a Bastian Lacroix, porque está presentando su disco Reflejado. Lo hará el próximo 28 de octubre a las 21 horas en el Centro La Experimental de Malvin. Las entradas ya están disponibles por Ticantel. Le damos la bienvenida. Bastian, ¿cómo andás? Bueno, gracias. Bienvenido. Bueno, contanos un poco de qué viene este disco y este show también. Bueno, este es mi primer EP como solista, Reflejado. Lo grabé con Santiago Montoro, quien también tocó el bajo y la guitarra, Gustavo Echenique en la batería, Castón Figueredo, Euquén Isaguirra en coros y como invitados estuvieron Lucía Severino, Rosana Tadei y Alejandro Spuntone. Y bueno, el 28 lo presento con Nicolás Villarroel en la batería, Santiago y Gastón, y como invitados también Lucía y Alejandro. Bueno, muy bien acompañado entonces. Bien, las entradas están disponibles en Ticantel, como les decíamos. La sala experimental es hermosa, pero tiene capacidad limitada, así que a no dormirse para poder tener su entrada. Bueno, ya vamos a tener a Bastian con esa voz maravillosa y este espectáculo que nos va a adelantar. Nosotros nos despedimos. Será hasta mañana, Lore. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana para decirles arriba, gente. Ahora sí, el final es todo de Bastian Lacroix. Cada persona es y será una cicatriz que las abrirá y derramará un recuerdo fugaz. Cada persona es un recordatorio de lo que fuimos y de lo que somos. Por eso mide bien lo que vayas a mostrar. Si lo dices en voz alta, será realidad. ¿Qué arma poderosa es la memoria? Lleva sentimientos secretos y personas. Quien tenga el don de olvidar, repetirá el mismo error una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No existe borró ni cuenta nueva. Lo que pasa queda en la memoria. Quedan y se van y se esconden para rebrotar. No te puedo negar, me encantaría olvidar. Pero los recuerdos narran nuestra identidad. Es inexacta la memoria. Insensato sería confiar solo en tu historia. Se idealiza la persona, se perdona con demora. Porque con el tiempo los recuerdos se transforman. No existe borró ni cuenta nueva. Lo que pasa queda en la memoria. Quedan y se van y se esconden para rebrotar. No te puedo negar, me encantaría olvidar. Pero los recuerdos narran nuestra identidad. Gracias. Gracias. Gracias.